¡Hoy aquí presentes! Señor, queremos pedirte humildemente que cuando haya llegado el último día de nuestra monta, cuando las piernas con todo y espuela se afloje y nuestros brazos... Él tuvo que empeñar las moletas para entrar al gariceo. ¡Hoy aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego tenha eleccionado o stool! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.